Eguardión, ¿qué tal? 12 y 35 minutos. Tiempo de entrevista en Onda Acero y Euskadi. Saludamos en los estudios de Onda Acero aquí en Bilbao a Hidoya Mendía, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Coesquerra. ¿Qué tal? Bienvenida, Eguardión. Eguardión. Bueno, mañana visita Euskadi Pedro Sánchez. Hay quienes piensan que el PSOE quiere atraer también al PNV de cara al futuro y así, de paso, contrarrestar el buen clima que al parecer mantienen el gobierno vasco con Mariano Rajoy, con el gobierno central, PNV con el Partido Popular. ¿Puede haber algo de ello? El Partido Socialista siempre ha sido partidario de la convivencia y de la cooperación con los partidos nacionalistas y es tradición entre el PSOE una buena relación con el Partido Nacionalista Vasco. Y desde luego es una apuesta del Partido Socialista el tratar de construir el futuro de Euskadi juntos. Por eso nosotros apostamos por ese acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, que partía de un diagnóstico común, identificando los problemas que tenía el país y luego ahondar en ese acuerdo que hemos hecho de gobierno en Euskadi. Creo que el gobierno vasco, gracias a este acuerdo y esta apuesta de los socialistas por la cooperación y la coordinación y el construir juntos Euskadi, ha permitido también que el gobierno vasco tenga una buena interlocución con el gobierno de España y se esté desarrollando todo de alguna manera en el camino en el que nosotros queremos, que es el camino de la legalidad, de la Constitución, del Estatuto de Guernica. Por eso nos alegramos mucho del acuerdo que ha habido de la liquidación del cupo tras tantos años de líos. Este acuerdo que se va a firmar esta semana de la próxima ley quinquenal del cupo, que se puedan continuar con aquello que dejamos a medio hacer de transferencias pendientes. Es decir, todo dentro de la senda de la normalidad institucional. Lógicamente, entre instituciones siempre hay tiras y aflojas y eso es lógico y normal, no solo en España, sino en todos los sitios. Entonces, Pedro Sánchez, nuevamente elegido secretario general, esta vez por la militancia, lo que quiere es retomar esa relación buena que tuvo en el pasado con el PNV y con el Endacari Urcullu, no solo por la relación propiamente institucional, sino también porque creo que, a pesar de que el Partido Nacionalista Vasco, y tendrá sus razones, está apoyando los presupuestos del Partido Popular, o está apoyando el techo de gasto, o apoya cuestiones concretas que el Partido Popular y su gobierno en España y en el Congreso de los Diputados ponen en marcha, sí es cierto que hay muchas otras políticas que es importante cambiar en España y que sería importante que el Partido Nacionalista Vasco acompañara al Partido Socialista Obrero Español, junto con Ciudadanos, junto con Podemos, junto con otras fuerzas políticas para cambiar. Estoy pensando en la ley Mordaza, estoy pensando en el ejemplo cercano de la reforma de la televisión española, que bueno, ahí el Partido Nacionalista Vasco se sumó al Partido Socialista en esa propuesta de televisión española. Luego hay mucho campo en el que, bueno, es interesante, desde luego, que se establezca una buena comunicación y una buena relación. Bueno, Pedro Sánchez mañana tiene previsto reunirse con el Endacari Urcullu, con el presidente del Escadir Urcullu, el candidato Tuzar, usted va a estar presente en esa cita. Bueno, ¿se puede esperar algo de esa reunión? ¿Hay alguna materia concreta sobre la que se pueda avanzar? Bueno, es una primera reunión, hemos hecho una puesta en común de temas de común interés, ¿no? En fin, bueno, pues está lógicamente el cupo encima de la mesa, están las transferencias, está el autogobierno vasco también, pero lógicamente Pedro Sánchez viene también con su agenda propia, ¿no? En este sentido de cantidad de cuestiones que tienen y deben ser cambiadas en beneficio del conjunto de la ciudadanía española. Está el tema de las pensiones, está el tema de la legislación laboral en España, ¿no? Que fruto de las reformas que hemos ido sufriendo, sufre de deterioro los derechos de los trabajadores. En fin, yo creo que hay materia suficiente y sobre todo también la reforma constitucional. Ver si, bueno, también el Partido Nacionalista Vasco ve posibilidades de que esa comisión, bueno, pueda tener un cierto funcionamiento y una cierta trayectoria. Bueno, el PNV de momento ha dicho que acude a esa cita, escuchar, lo que proponga Sánchez, sobre esa reforma, futura reforma constitucional o del modelo de Estado. Hasta ahora, Antonio Ortuzar, se ha mostrado escéticos sobre las propuestas de Sánchez, sobre ese Estado federal por el que apuestan ustedes. Un Estado federal que, por cierto, puede conllevar, quizá, algunos nacionalistas lo han dicho, una revisión de un concierto económico que funciona y que respalda prácticamente el 100% de la ciudadanía de Euskadi. En la propuesta de reforma de la Constitución, que los socialistas acordamos ya hace unos cuantos años en el conocido documento de Granada, apostamos por el respeto al concierto económico y a los derechos históricos que están en la Constitución Española. Es decir, de lo que se trata y lo que nosotros tratamos de hacer con esa reforma constitucional es que lo que funcione, lo que funciona, que siga funcionando. Por ejemplo, el concierto económico. Está claro que es un sistema de financiación para Navarra y las provincias vascas que funciona y funciona bien y, por lo tanto, tiene que seguir estando. Pero hay que mejorar aquellas cuestiones que no funcionan en el Estado autonómico, como es la clarificación de las competencias, porque, bueno, pues a la vista está que hay muchos conflictos de competencias entre el Gobierno central y los gobiernos autonómicos. De lo que se trata es de cómo mejoramos nuestra casa tras muchos años de uso. Es decir, como cuando tú en tu casa pintas o cambias la bañera por la ducha porque te has hecho mayor y no puedes levantar la pierna. Con la Constitución se trata de hacer lo mismo, adaptarla a las nuevas necesidades y hacerla más cómoda para trabajar. ¿Y cree posible, de verdad, sumar al PNV a ese proyecto que pasa por el reconocimiento de que España sea un Estado plurinacional, de que sea una nación de naciones? Esa pregunta tendría que responder el Partido Nacionalista Vasco, porque en el año 78 creo que se hizo una magnífica Constitución en la que ya se reconocen nacionalidades y regiones y se reconocen los derechos históricos de los territorios vascos y el PNV no se sumó a la Constitución. Desde luego yo aspiro a que, bueno, si se reforma la Constitución, sea refrendada por una gran mayoría, ¿no?, de españoles y españolas y, por supuesto, también de la ciudadanía vasca, porque es el marco en el cual se ha desarrollado nuestro autogobierno y, desde luego, la gran mayoría de los vascos reconocen que lo mejor que tiene Euskadi es el autogobierno que tiene y la mayoría de ellos son partidarios de o mejorarlo o mantenerlo, ¿no? Luego creo que el marco en el que se apoya este autogobierno es la Constitución del 78. Lo que queremos nosotros con la reforma es mejorarla y, por lo tanto, mejorar también nuestro autogobierno. Luego yo lo que esperaría es el voto favorable, no solo del Partido Nacionalista Vasco, pero, lógicamente, eso es una cuestión que compete a ellos. No lo hicieron en el 78, no sé lo que harán en un escenario futuro, pero sí a la ciudadanía. Lo que hay que reconocer, o quizá usted me lo pueda aclarar, es que hay una diferencia entre la nación política con respecto a la nación cultural, ¿no? De un Estado plurinacional con reconocimiento a la capacidad política de una parte de España con respecto a lo que ustedes recogen en su documento, en su ideario. Como socialistas, nosotros lo que queremos es igualdad de oportunidades para todos y defender los derechos sociales que tanto trabajo nos ha costado conquistar y, sobre todo, tantas generaciones de españoles han trabajado tanto y han dejado la piel por tener una sanidad decente, una educación que dé acceso a mucha gente a una igualdad de oportunidades real. Eso es lo que verdaderamente nos preocupa y nos importa a los socialistas vascos y a los socialistas españoles. Unas condiciones laborales dignas, en fin, eso que hace que tu vida y tu proyecto vital se pueda desarrollar. Lógicamente, si vivimos en un territorio como es España, muy plural, bueno, pues nosotros, desde luego, sin caer en batallas nominalistas, porque no se trata de eso, se trata de poner propuestas que sirvan para solucionar los conflictos que se puedan dar. Bueno, pues si la denominación de un territorio como nación, en vez de nacionalidad, teniendo en cuenta que no estamos inventando nada, porque, como decía al principio, ya está en la Constitución del 78 la diferencia entre diferentes territorios en España y en Europa, a través del Consejo de Europa, se ha trabajado muchísimo este concepto. Bueno, pues si un territorio de España quiere definirse como nación, ¿por qué no va a poder ser posible? Si eso hace que la mayoría de ese territorio quiera seguir viviendo con el resto de España, y compartiendo ese proyecto común, ese espacio público compartido, como dice Felipe González, que es España. Yo creo que de lo que se trata es de buscar aquello que nos une y no aquello que nos separa, sobre la base de lo que ya llevamos andado, y como digo, la base la tenemos en la Constitución del 78. Se trata de poner soluciones. Los socialistas, en ese sentido, siempre somos de mano tendida, de diálogo político y de poner soluciones encima de la mesa, más que de romper como son otros. Y doña Mendía, ¿la seguridad social puede, debe, gestionarse desde Euskadi? Sí, soy de la opinión que sería muy importante para el futuro de Euskadi, y también como ejemplo para el resto de España, porque el acuerdo que nosotros hemos hecho en Euskadi, los socialistas y el Partido Nacionalista Vasco, tiene que servir, diría yo, como de un espejo, no tanto en el que mirarse, pero bueno, un ejemplo en el que ver cómo dos tradiciones políticas se pueden entender nacionalistas y no nacionalistas para construir juntos el futuro de una sociedad como la vasca. Y por lo tanto, para eso sería muy importante también demostrar que el Estatuto de Guernica puede ser cumplido al 100% y para eso, hombre, la transferencia de la gestión de la seguridad social es una cuestión pendiente, todos lo saben, y otra cuestión pendiente también es la transferencia a la gestión de las prisiones. De lo que se trata es de consolidar, de que nos creamos de verdad que las autonomías son para que funcionen plenamente. En Euskadi hay una voluntad mayoritaria en favor del autogobierno, igual en otras comunidades autónomas españolas no es tanto así, pero aquí sí lo es. Nosotros queremos gestionar todo lo más que podamos, queremos hacerlo bien, y por eso, bueno, yo creo que sería un buen mensaje para los vascos y para el futuro de la convivencia en Euskadi que se cumpliese el Estatuto de Guernica. Para que los oyentes nos entiendan en torno a la seguridad social y a la transferencia de la gestión. Sí. Estamos hablando de la gestión. Sí, la gestión. Porque ustedes no apuestan por romper la caja aún. No, nunca. De hecho, en el texto del Estatuto de Guernica, y aquello supuso mucha bronca entre Chiqui Venegas y gente del Partido Nacionalista Vasco allá por los años 70, está la gestión exclusivamente. Es decir, no se rompería la caja única, todo estaría en la misma unidad, diríamos, para toda España, solo que nosotros gestionaríamos las pensiones para los perceptores que están en la comunidad autónoma vasca. Ya lo tienen claro en el ministerio. Lo digo porque ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, dijo en Vitoria, precisamente, aquí en Euskadi, que de ruptura de la caja única, nada. Yo creo que eso ustedes no les están pidiendo. Pues igual es que la ministra no se había leído el Estatuto de Autonomía o su asesor de turno no le había preparado bien las preguntas que le podían hacer los periodistas en Euskadi. Es verdad que en el gobierno de España siempre hay muchas reticencias, en algunos ministerios más que en otros, a la hora de abordar determinadas transferencias, pero, como digo, contribuirían mucho para reforzar las instituciones, tanto españolas como autonómicas, que se pudieran negociar estas transferencias, en fin, sin demasiadas alaracas y con una cierta normalidad institucional. Otro asunto. ¿Con qué Bildu se queda usted? ¿Con el de Rentería, cuyo alcalde homenajeaba recientemente a víctimas de ETA, pedía perdón, o con la Bildu que todavía sigue mostrando ese tibia en torno al pasado, en torno al terrorismo, en torno a ETA, la petición de perdón? A mí me gusta hacer una mirada global y completa. Creo que es justo hacerlo así. Creo que la izquierda berchale ha ido dando pasos. Lo que pasa es que luego dentro de la izquierda berchale, pues hay ejemplos como el del alcalde de Rentería o ejemplos lamentables como el de Cubati y sus declaraciones del otro día. Luego, ese es un mundo todavía muy complejo, con mucha magma dentro, pero lo cierto es que si hacemos una mirada hacia atrás, desde el día de hoy, vemos cómo se han ido dando pasos en la buena dirección, quiero decir, de lo que se trata es de seguir trabajando en esa línea por el bien de la convivencia nuestra en este país, por el que por fin podamos convivir todos juntos, respetarnos, pensar diferente y saber que nadie te va a matar ni te va a secuestrar porque pienses diferente y no representes un proyecto político determinado. Aún así, todavía nos queda recorrido, porque todavía no se ha reconocido el daño causado en Euskadi por el terrorismo de ETA y es justo que se haga. Entonces, eso sí, todavía queda pendiente. Tenemos una ponencia en el Parlamento, estamos trabajando esos asuntos y espero que algún día podamos escuchar eso de portavoces abertzales. Y, vaya mendía, ¿qué ocurre en Baracaldo? Que han roto ese acuerdo para dar estabilidad al PNV, a la alcaldesa. El acuerdo que firmamos las dos ejecutivas nacionales del PNV y del Partido Socialista de Euskadi permitía, era un acuerdo marco global que iba desde unos mínimos a un máximo que es un gobierno de coalición. Entonces, cada ayuntamiento, cada agrupación local, cada bachoc y cada junta municipal del PNV, en cada pueblo elegía aquello que consideraba mejor. En Baracaldo, a pesar de que nunca habían tenido demasiada buena relación entre los dos equipos socialista y nacionalista, hicieron un esfuerzo conjunto ambos por intentar compartir el gobierno municipal, pero finalmente los compañeros de Baracaldo han considerado que, en las condiciones en las que estaban compartiendo el gobierno, no podían seguir y han decidido romper la parte del acuerdo que lleva a una colaboración mayor y quedarse en la parte del acuerdo que es de mínimos, diríamos, que es de facilitar la aprobación de los presupuestos. ¿Están confirmados los apoyos a los presupuestos? Sí, no, eso está claro. Eso es así. Se apoyarán los presupuestos y se apoyarán las tasas. ¿Y no puede afectar a las relaciones PNV-PS? No, porque esto también hay en otros municipios. Quiero decir que cada ayuntamiento ha elegido la circunstancia que han considerado mejor para el pueblo. En este caso, bueno, pues... No será que se están rearmando ustedes de cara... Me quedan dos años. Las próximas elecciones principales en Baracaldo en un feudo, donde hay que recordarlo, para los oyentes de Álava y Guipúzcoa, donde el margen estrecho de los votos fue abrumador. Sí. Una pugna brutal. Sí, solo por 50 votos. No, no, no tiene nada que ver con ninguna elección futura. ¿No es estratégico? No, no, en absoluto, en absoluto. Bueno, ¿el pacto con el PNV está bien? ¿En el gobierno, en las diputaciones, en los sentimientos? Sí, sí, estamos satisfechos con los frutos del acuerdo. A pesar de que ustedes en las encuestas no recojan frutos, por lo menos en los sondeos que se van publicando sobre intención de voto. Parece que el PNV es el que acoge votos. No creo que sea tanto la gestión la que nos vaya a dar más o menos votos o réditos electorales. Creo que depende de otras cuestiones. Nosotros consideramos que no podían perderse más años en Euskadi, más legislaturas, sin hacer determinadas reformas y sin marcar determinadas políticas sociales. Por eso nos mojamos en las municipales y en las forales y entramos en los gobiernos de la diputación. Y por eso, después de las autonómicas, también decidimos dar un paso más e intentar formar un gobierno de coalición sobre un programa compartido entre el PNV y el Partido Socialista. Porque en Euskadi tenemos retos muy importantes como sociedad que está dentro de la Unión Europea que tenemos que abordar y las reformas hay que empezar a hacerlas ahora ya. Y lo que hemos visto es que los cuatro años que ha estado el PNV en el gobierno solo no ha sido capaz de abordar ninguna reforma en profundidad en Euskadi y ahora que estamos nosotros en coalición, bueno, pues estamos ya abordando cuestiones muy importantes. Un resto todavía para el siguiente congreso del Partido Socialista de Euskadi, creo que es el 30 de septiembre. Sí, 31 de octubre. Tranquilidad absoluta, ¿no? A pesar de que ha habido movimientos para pugnar por el poder. Sí, pero parece que ha quedado claro dentro de la militancia vasca que no había un proyecto alternativo al proyecto que ellos representaban y han querido también dar continuidad a un proyecto que realmente es un proyecto joven porque solo llevo tres años al frente del Partido Socialista y la verdad es que en tres años y con tanta elección de por medio tampoco me ha dado demasiado tiempo para desarrollarlo en profundidad y poder cumplir con todos los compromisos que adquirí con mis compañeros de partido. Así que, bueno, me han otorgado la confianza. Nuevamente, yo estoy muy agradecida a todos los militantes del Partido Socialista de Euskadi y está claro que en frente no había una alternativa real. Ahora mismo en el Partido Socialista de Euskadi no hay sancistas, no hay susanistas, ¿todo eso ya se ha diluido? Desde luego yo no veo... Todos somos de Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez es nuestro secretario general. De López erais la mayoría. Sí, bueno, pero cuando tú en un partido pugnas y tienes las primarias, luego lo que tienes que hacer es cerrar filas en torno a quien ha ganado. Yo así lo decía también en aquel periodo, gane Susana, gane Pedro, gane Pachi, los socialistas vascos estaremos siempre detrás del secretario general. Así estuvimos también con Pedro hasta el final, porque consideramos que la lealtad con los órganos federales es algo fundamental. Fundamental. La paz interna dentro del partido y todos a colaborar y a trabajar y a arrimar el hombro para que al Partido Socialista y a Pedro Sánchez le vaya muy bien. Eso es en lo que estamos, así que no hay ni sanchistas, ni pachistas, ni susanistas. Todos estamos muy contentos con la ejecutividad federal y trabajando para que todo vaya bien. Muy bien, y hoy en día tendrá que descansar, entiendo. Sí, voy a procurar. Hay que desconectar de la política, hay que desconectar, por lo menos en unos días, ¿no? Sí, quiero pasar más horas con mis hijos, con mi marido, descansar, leer unos libros, porque el verano pasado la verdad es que tuvimos muy poco descanso, porque las autonómicas estaban ahí metidas en medio del verano y no pudimos. Hubo anuncio adelantando elecciones y demás, sí. Muy bien, ha disfrutado el verano, a descansar, y doy a mendía. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.